Hay problemas con el 5 nuevamente. Arrancan los competidores. La partida es perfecta en la octava de la tarde. Última en Laurel Park. Viene por dentro Lion Lord a tomar el primer puesto. Ataca Thurman Merman. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Jack Stray. En el cuarto se quedó Owson DJ. Mientras que Fly y Dubai se han quedado en la última colocación. A unos 10 cuerpos del primer puesto. Lion Lord por dentro. Por fuera Thurman Merman. Pelea en la primera colocación. En el tercero los viene cazando. Jack Stray. En el cuarto aparece Owson DJ. Mientras que continúa Fly y Dubai en el último lugar. 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. Lion Lord por dentro. Intenta la esprintada. Saca ventaja de tres cuartos de cuerpo. Sobre Thurman Merman que está en el segundo lugar. En el tercero exigido intenta moverse Jack Stray. En el cuarto está el ejemplo Fly y Dubai. Mientras que dejan al 4 Owson DJ en la última colocación. Van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Es la última competencia de la tarde. En 45-2 para la media milla. Lion Lord se escapa con 4 con 5 cuerpos. En el segundo Thurman Merman. En el tercero aparece Jack Stray. En el cuarto atropella Fly y Dubai. Pero qué va. Se escapó el pupilo de John Roth con Xavier Pérez. Y no puede perder en las manos. Galopando. Les metió la recta Lion Lord número 2. En el segundo allí ha pareado el 3. Thurman Merman junto a Owson DJ. Cuarto Jack Stray. Último para Fly y Dubai. Tres. ¡Los rue &